Para este proyecto nacional, para los que creen en la defensa de la salud, de la educación pública, del desarrollo de las pymes, de todo aquello que ha planteado Sergio durante la campaña, ha prevalecido. Hemos ganado por más de 12 puntos acá en Malvinas, Argentina, y gracias al esfuerzo de cada uno y cada uno de ustedes. Bueno, compañeros y compañeros que se han roto el alma, que han creído y que han creído bien, pero hay que ser respetuosos del voto popular, del voto de la mayoría. Y esto, nada, yo me traía el recuerdo de tal vez del 2007, del 2011, que parecía que se nos acababa el mundo. Pero mañana el mundo continúa. Malvinas sigue, Malvinas vive, y obviamente tiene toda la proyección para que con la convicción, con el esfuerzo de cada uno de ustedes, seguir haciendo historia. Aquello que tal vez nos comprometimos con las y los ciudadanos de Malvinas, Argentina, allá el día de diciembre del 2015, creo que dio su fruto. En las elecciones de octubre volvimos a prevalecer por más del 60% del acompañamiento del electorado malvinense. Y hoy, con la adversidad del resultado nacional, fíjense las diferencias. Acá ganamos por 12, y a nivel general, más o menos se dio al revés. Eso por la forma de transmitir, por la convicción, por la fortaleza, y porque cada uno, desde el lugar donde está, le pone la responsabilidad necesaria del lugar que le toca. Y eso se va a notar. Por eso tengan la frente en alto. Sin faltar el respeto a nadie, como lo hicimos siempre, de haber ganado todas las elecciones, que nos tocó ganar, y nunca sobramos a nadie, obviamente con el respeto que nos caracteriza, mirar a los ojos a cada uno, y comprender que más allá del resultado electoral, nuestra responsabilidad es seguir gobernando para Blas y los malvinenses, para todos, para los que nos acompañaron con el voto, y para los que no nos acompañaron. Porque después va a pasar, como pasó en el 2015, que tal vez Dios quiera e ilumine a los que les tocó ganar, pero cuando las cosas tal vez no se dan, a los que vienen a dar o a pedir respuestas, es a los mismos de siempre. A nosotros, los que ponemos la cara todos los días en la calle, ganemos, cerramos. Así que, como argentinos del día en que somos, vamos a estar siempre desde acá, en nuestro humilde lugar, en nuestro hermoso y amado distrito, para colaborar, a seguir fortaleciendo a una provincia mejor, a una Argentina mejor, y obviamente al Malvinas, que todos queremos. Que Malvinas Argentinas sea ese lugar de la familia que vamos construyendo día a día. El Malvinas de los polideportivos para nuestros chicos, para sacarlos de la calle. El Malvinas, que obviamente se conecta a través de las troncales principales, y que obviamente nos genera más conectividad, pero también más posibilidades. El Malvinas, que obviamente va avanzando en los servicios. El Malvinas, que obviamente va a reclamar, lo que tenga que reclamar, esos planes y proyectos que ya están encarrilados, y que obviamente vamos a tratar de hacer respetar, para que nuestros vecinos tengan más servicios, y que obviamente puedan seguir creciendo el lugar que todos queremos. Y así, con la misma convicción de siempre, tranquilo, tranquilo, que acá no se termina nada. Tal vez sea el comienzo de una nueva era, para que dirigentes, hombres y mujeres, vayan renaciendo y obviamente tengan la representatividad que tienen que tener, para representar no solamente al peronismo, sino al campo nacional, popular, para la construcción que viene. Con la frente en alta, como les decía recién, sin pelear con nadie, ponernos a disposición, siempre a favor de las y los malvinenses, de las y los bonaerenses, y de las y los argentinos. Chicos y chicas, compañeros y compañeras, los felicito por la elección que han hecho ejemplar en Malvinas y Cristina, con transparencia, con humildad, con la convicción necesaria, y porque son mis compañeros y compañeras de Luis y de Noe, porque nos van a acompañar siempre y nos van a acompañar mañana. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y sigamos construyendo las malvinas que todos queremos. Gracias, gracias y muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos los niños. Gracias.